En el día de hoy, en la mañana, hicimos una inspección en el sitio donde reportan que tenían a la paciente, a la usuaria de la EPS AsmenSalud. Recordemos que AsmenSalud es la EPS que tiene contratada, como es su obligación, una red de prestadores, dentro de los cuales se encuentra esta EPS que brinda la atención de honker o de atención en casa. Frente a este tema, el equipo de la Secretaría de Salud de las áreas de Inspección, Vigilancia y Control y Aseguramiento se trasladaron al sitio, a este hostal aparentemente, y encontraron que efectivamente las condiciones en las que tenían a esta paciente son unas condiciones inhumanas, son unas condiciones deplorables. El gobierno departamental está totalmente en contra, no admite este tipo de abusos y por esto está procediendo a tomar las medidas sancionatorias respectivas y procurando garantizarle a esta usuaria su ruta de atención activa sin ninguna barrera. ¿La Secretaría de Inspección y Vigilan AsmenSalud? Claro que sí. Efectivamente nosotros tenemos unas competencias que vienen a ser complementadas principalmente con las acciones de la Superintendencia Nacional de Salud, pero nosotros nos obligamos a generar una infección, una vigilancia y un control, sobre todo en garantizar la adecuada, la eficiente y la eficaz prestación de los servicios de salud a todos los usuarios. ¿Qué va a pasar con esta señora? ¿Va a seguir ese multe? ¿Y qué va a pasar con ella? No, en lo absoluto. Como reitero, el gobierno de la Prosperidad de Salvo es totalmente muy contundente con estas situaciones. No las admite, no permite que se sigan presentando, no permite que se presenten y en este sentido ya solicitamos el traslado de la paciente ya a un sitio que tenga las condiciones mínimas porque recordemos que para que se pueda prestar la atención en casa o el hunker en casa tienen que haber unas condiciones mínimas de calidad, infraestructura, logística, ambientación, ventilación, el tema de la cama, o sea que definitivamente ya la paciente sale de ese sitio, se lleva a un sitio que el área de inspección, vigilancia y control haya inspeccionado y haya dado su aprobación para que la paciente allí le puedan prestar su servicio. Recordemos que este servicio se presta porque la paciente ya no tiene las condiciones para seguir internada en un centro hospitalario, pero tampoco puede irse a su lugar de origen que tengo entendido es la junta. Entonces se queda en un sitio que se dispone por el mismo prestador para que se le brinde la atención en casa.